¿Cuál ha sido la experiencia en Trabajos Anteriores sobre este municipio? El libro que sacamos en el 2010, llamado Xiu y los Verdaderos Hombres, que es un atlas etnográfico de las comunidades Pames de la Sierra Gorda. El año pasado también hicimos distintos trabajos relacionados con la inscripción de nuevas comunidades hacia la reforma de la ley indígena que está vigente hoy en día, así como distintos trabajos relacionados con lengua y cultura de parte de los pueblos Pames. ¿Aproximadamente cuál es el periodo que van a estar aquí los jóvenes? Estarán cinco semanas en algunas de las comunidades de las delegaciones de Tancoyol, Valle Verde y La Yerba Buena. ¿Cuáles serán los trabajos principalmente que estarán realizando y cuál será el objetivo de cada uno de ellos? El objetivo principal que todos ellos persiguen es la elaboración de una monografía comunitaria. Esta monografía comunitaria se hace mediante un conjunto de entrevistas, historias de vida, recorridos en estas localidades, y sobre todo tratando de recuperar la memoria, la tradición oral que hoy en día en nuestros pueblos y comunidades, pues prácticamente se nos está agotando, porque los viejitos poco a poco con su conocimiento y su sabiduría, pues se van perdiendo todos estos conocimientos y parte de la actividad de los antropólogos es registrar esos conocimientos para generarlos en un conocimiento propio para las siguientes generaciones. Bien, ¿cuál será el seguimiento que se le dará a estos trabajos? Mencionaba que en diciembre estarán regresando nuevamente a este su municipio. Sí, la actividad que vienen a hacer los chicos es en este verano su trabajo de campo y durante el semestre al interior de la universidad hacemos los talleres de redacción. Los talleres de redacción consisten en el armado del documento, así como un armado en términos editoriales con algunas fotografías, croquis, imágenes, para que en el mes de diciembre, que pasaron seis meses, donde tiene ese documento una calidad en términos de ser difundida, pues se venga y se devuelva a las localidades. Sí, el día de hoy, bueno, pues estamos muy contentos porque vienen justamente de la Facultad de Filosofía del área de Antropología. Son jóvenes que están estudiando el primer año de Antropología, los cuales van a estar cinco semanas haciendo trabajo de campo en tres comunidades, La Hierbabuena, Tancoyol y Valle Verde, cual, bueno, vienen con sus asesores, el doctor Alejandro Vázquez, perdón, que es coordinador de los proyectos que tiene la Facultad de Filosofía del área de Antropología. Bueno, pues además de ellos realizar sus trabajos de campo, se comprometieron aquí con Presidencia Municipal de lo que es Jalpan, la entrega de unas memorias de la comunidad. Entonces, ellos van a hacer buscar todo lo que es su trayectoria histórica de estas comunidades. Y bueno, pues bienvenidos, la verdad es que orgullosamente universitarios y qué mejor que sea el corazón de la Sierra Gorda, que es aquí Jalpan. Nos dimos cuenta que tuve una reunión aquí con ellos, manifestó todo su apoyo hacia este grupo. Sí, así es, la verdad es que generalmente cuando tú sales de tu ciudad o de tu ciudad de origen, pues es difícilmente luego a veces acaplarte. Es primera vez que ellos salen a hacer un trabajo de campo por mucho tiempo, son cinco semanas, se dice fácil, pero no es así. Entonces, es un lugar diferente, la mayoría de ellos pues no conocen la región. Entonces, pues más que nada es expresarles que tienen todo el apoyo, que lo que necesiten, que como bien sabemos, somos una sola universidad, a pesar de que cada quien, cada facultad, trabaja de manera distinta y en lugar distinto, pues no me queda más que haberles ofrecido el apoyo, lo que necesitaran en caso de que ellos lo requirieran. Gracias.